¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, carajo de la puta que lo parió! ¡Vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Y cayó! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien! ¡Ya, Carlito! ¡Va a morir el carajo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Gol! 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 A no girar un centro falsísimo. ...que batería muchas veces porque quiere que no cese la presión y que no caiga River, que no acabe el ritmo. Que no caiga el ritmo para Tulio. El largo va adelante. Venta a Williams, adorre Maidana, señores. ¡Ah, Marañao! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡De Japecoense! ¡Lo hizo Marañao! No está firme hasta ahora en el primer tiempo Maidana. Salió tímido para Llorero. Señoras y señores, empaca Japecoense. Lo hizo Marañao. Una urna de partida. ¡Cacharrando! Un río largo, una jugada previsible. Van arriba, aquí, dos veces. Maidana casi una seña, pierde un tiempo allí. Le indica al arquero que salga. El arquero yo creo que está demasiado en el área chica. No está a una distancia proporcional. La astucia del delantero para Fensky. ¡Vamos! 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 Con el empegne, o no sé por qué es la realidad, la trueta baja brutamente detrás de la barrera y se encaja a negar con un gol Hoy por hoy sí, pero con estas siete más actuaciones me parece que se empiezan a plantear muchas dudas Señoras y señores, Martínez va, Martínez, Danilo Insiste en que... ご Ronald, adiós al disagreeante ¡Que hay gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Gol! 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 ¡Vamos carajo! Vamos carajo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Vamos a ver. ¡Sí, señor! En cuanto a la final, un poquito la puntería en la calle. Entrega facilidades. A ver, lo primero que hay que determinar es si hay obsesión. Si se va a agregar Sánchez. El River ganó 3 a 1. Lo ganó por una cuestión natural de jerarquía, además. Vocación ofensiva, conviviendo con algunas lagunas y algunos errores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!